¿Qué creéis que va a ser el Ultra, gente? Yo le he estado dando vueltas a las cosas. Y teniendo en cuenta la celebración y todo, teniendo en cuenta los Ultras que hay... ¿No creéis que pueda ser posible un Jiren? ¿Un Jiren Ultra? Sí que es cierto que acaba de venir el... Que acaba de venir el... El Hit. Y me extrañaría un poco. Pero al final... Todo centrado en el Torneo del Poder. ¿Se llama Torneo del Poder? ¿Se llama Torneo de Supervivencia de algo? Creo que se llama Torneo del Poder, ¿no? No me estoy equivocando. Todo centrado en el Torneo... Oye... A mí me cuadra que pudiese ser un Jiren, ¿no? ¿No lo creéis? Un Vegetta Transformable Bluevo. Bluevo. Pues eso me lo metería por el culo. Porque Vegetas Ultra tampoco hay, ¿no? Es que es eso. Ahora me dais un momento mini y le damos una vuelta a esto. Nos metemos en la box y le damos una vuelta a esto. Porque tengo curiosidad. No he tirado el Raging Rats. Lo siento, lo siento. Estaba Focus. Oye, por cierto, a ver, dime. Dime, dime, dime. ¿Has sacado uno? ¿Qué pedazo de guarro, eh? A ver, vamos a parar un segundo. Y vamos a revisar... Eh... ¿Cómo está el tema de los Ultras? Estos son todos los Ultras, ¿no? Vamos a poner aquí Ultra para tal. Estos son todos los Ultras. Hay un Vegetta, pero es Free to Play. Entonces podría perfectamente, creo yo. A ver, voy a ponerlo así. Al final villanos tenemos... Broly. Omega Shenron, que es Free to Play. Entonces diría yo que no cuenta. Incluso el Vegetta, que es Free to Play. También es villano en este caso. Y Hit. Ultras del Torneo del Poder. Un personaje que aparezca en la saga. No sé, el rojo está un poco blanquito, sí. Como que se le han cumeado encima. Un personaje que aparezca en la saga del Torneo del Poder. Que esté relacionado con los momentos... El primer momento en el que Goku despertó el Ultra Instinct. El Ultra Instinct Saint, este que se conoce, ¿no? La primera vez que se transforma en el Ultra Instinct Saint es contra Kef, la verdad. ¿Puede ser? ¿O me estoy colando yo? Dispo y topo. No tira ni tu pack. Tuve que venga algo del top, que ya está completado el equipo. Buen punto, buen punto. Ahí ya me pillas. Yo ahí ya desconozco qué es lo que faltaría. ¿Es contra Jiren la primera vez? ¿Qué flash la segunda? Pues podría ser un Jiren. Mi teoría del Jiren es más poderosa ahora. No me acordaba que fuese contra Jiren el primero. En realidad, esa saga me la quiero volver a ver. Porque esa saga está muy guapa. Aparte de que nunca la terminé de ver. Me vi capítulos sueltos. Y sobre todo los capítulos finales que son una completa locura. Son una completa locura. A ver, una Kefla Ultra va a sonar esto extraño, pero me la metería por el culo. Pero un Jiren... Hostia, un Jiren Ultra, ¿eh? Mira que a mí los Ultras son personajes que me molan mucho. Pero pienso que le restan un poco de gracia. Porque para mí los personajes más tóxicos y más guapos de este juego... Y a mí, ya sabéis que me gusta ser tóxico. Es lo que hay. Juego a la Liga de las Leyendas. Son los LFs. El Ultra no tiene capacidad de humillación. Que sí. ¿Ves a este hijo de la grandísima perra? Evidentemente este tío tiene bastante capacidad de humillación. De hecho, es posiblemente el mayor hijo de perra que aparezca en este juego. Pero, uff, ojo cuidado, es que los LFs a mí me gustan más. Decidme en los comentarios, ahora estoy en Twitch, estoy conversando con la gente del chat. Pero dejadme también por los comentarios qué es lo que pensáis. ¿Cuál os gustan más? ¿Los personajes Ultra o los personajes LF? Porque a mí el añadido este de poder hacerle un ataque especial si terminas el combate con eso... A mí me flipa. Porque es lo que yo, por ejemplo, hacía con los Tenkaichi. No sé si vosotros jugabais así. Yo cuando jugaba a los Tenkaichi, muchas veces, hacía combates temáticos. Y me molaba mucho el tener que... El hacer como una especie de finalización temática. Pero yo qué sé, si Goku acababa con Buu con la Enkidama, yo intentaba hacer lo mismo en el combate. Y literalmente estaleaba el combate hasta que pudiese hacerlo de esa forma. Entonces me molaba muchísimo. Yo siempre he jugado así, la verdad. Al final es eso, lo que está diciendo. Tres Ultras de fusión. Un poco pochito, la verdad. No sé, a mí me gustaría un Jiren. A mí me gustaría bastante un Jiren. Y cuadra. Luego ya lo que dice Alex, igual, ya os digo, a mí ya me falta conocimiento del juego. Quizá si el equipo ya está completo es imposible meter algo más. Pero bueno, quién sabe. En el caso de que no, ¿qué creéis que vendría? Porque claro, algo que no tenga nada que ver con el torneo del poder. No sé, no sé. Yo al final soy inexperto en esto. No tengo ni idea de qué puede venir. De cuáles son los personajes que están y los que no. Más o menos me los he visto y sé los que son. Pero muchos de ellos no me los conozco. Y no sé, no sé. Iremos viendo. Yo creo eso. Yo tiro por el Hit. El Hit, perdón. El Hit no, que me he liado. Yo tiro por el Jiren. Y honestamente una Kefla me gustaría. Pero yo creo que Kefla... Teniendo en cuenta que ha salido un evento de Kefla hace muy poquito. Que si Zenkais y todo. Yo creo que sería Abusan. Entonces me extraña un poco. Que ojo, yo a Kefla le tiraría 100%. Bueno, y al Jiren. Para qué mentir. Le tiraría a los dos. Bergamo Ultra. Hombre, una buena... Ribrian Ultra. Es que hay tantos personajes. Imagínate a Ribrian entrando de esa forma. O sea, como entra el Omega Shenron. Imagínatelo. Solo imagínatelo. Le hacen zumo a la cara en blanco y negro. Todo enfadado. Pilaf. No hay pilaf dentro del juego, ¿no? No, pero si pilafes son mierdas. Claro que no hay pilaf dentro del juego. Las peñas nos esperaban un Hit Ultra y decían que no lo merecía. Al menos tan pronto. A ver, lo que no está bien es que... Es lo que has dicho. Lo de que tres de los... De los seis Ultras que han salido sean de fusiones. A ver, que es lo que más hype produce, evidentemente. No sé. O sea, quiero decir. ¿Quieres vender? ¿Qué vas a sacar? Pues te sacas ahora el siguiente. Un Gojeta Super Saiyan 4. Y me jodes el culo. No sé, ya me entendéis, ¿no? Al final es lo que más vende, ¿no? En celebraciones. Ya lo hemos visto en el Dokkan y este tipo de cosas, ¿no? Pues que metes. Pues un Goku Ultra Instinct. Un Vegeta Evo. Fusiones. Al final. Si es que lo que quieres son fusiones. Que entonces, pues bueno. Es lo que más te va a vender. A ver. Freezer. Cualquiera de los villanos principales de las sagas me encantaría. Pero como que no pega nada, ¿no? Aunque bueno. Bueno, a ver. Es que no sé si el Hit pegaba. Pero al final toda la celebración se ha basado en Torneo del Poder. Y al final, pues sí. Pega Hit ahí. Entonces, meter a lo un Freezer. Quizá el Freezer pega, ¿no? Como mucho. El Freezer. Un Freezer Ultra. Estaría guapo. Estaría muy guapo. Y así le das un poco de vidilla al Team de Loe. Que hay mucha gente que dice. Bueno, mucha gente que dice que está muerto. Todo el mundo me dice que está muerto. Y no lo he visto ni una sola vez en PvP. Así que, pues tendría sentido, ¿no? Tendría sentido que fuese un Freezer. Así metes un poco de vidilla a un Team de Loe. No lo haces del Torneo del Poder. Porque evidentemente, por lo que ha dicho Alex, el equipo está completo. Lo haces fuerte para un Team de Loe. Y para adelante. Y te cuadra. Yo veía mucho lo del Gohan. ¿Gohan cuál? ¿El Super Saiyan 2? El de toda la vida, ¿no? El Gohan bueno. Oye, un Gohan Ultimate. A mí es que Gohan Ultimate me encanta, ¿eh? Mucho coñazo el Hit Ultra. La cosa es que sacar un Hit en el Legends Festival es saber poco de marketing. Por eso lo han sacado ahora con la temática. Entiendo lo que decís, ¿no? Al final, en celebraciones tochas... Lo estábamos hablando, ¿no? En celebraciones tochas, ¿qué quieres? Pues, ¿qué quieres? Evidentemente, quieres sacar fusiones. Gogetas, bellitos... Y las transformaciones más gordas de los protas. Fusiones y gokus, básicamente. Tengo que hacerme el equipo de las guachas, ¿eh? Tengo que hacer un momento. 3 Tengo que hacer un momento. La 그러니까. Te... Tengo que hacer un momento. Tengo que hacer un momento. masters del dentro. Je debajo. No sé 86 No sé que generalmente te encuentras vistas NATO.